Mentis de file, Memphis de pain porque duele verlo jugar, Memphis el 10 regates locos antes de intentar chutar a portería, el tipo que fue una burla mundial porque se la pasaba haciendo 20 regates frente al portero y no chutaba jamás, un futbolista que fracasó en el Manchester United porque ni siquiera tiene nivel para estar en el Big Six y un futbolista al cual se aburrieron de defender, pero de verdad se aburrieron de defender, que cuando yo saque el video que se llama Memphis de pain el tronco, que voy a estar poniendo la miniatura aquí en pantalla, se aburrieron de decir que no es que tú estás loco, como vas a decir que este jugador es malo, como vas a decir que este jugador no tiene talento, si fichó por el Barça fue porque claramente le tiene un gran amor al club, porque llegó bajándose el sueldo, claro lo que ahora están utilizando como argumento es que Memphis de pain se quiere esperar a que se le acabe el contrato para irse libre al Chelsea, para no dejar ni un solo euro, para no dejar ni un centavo en el fútbol club Barcelona y además quiere hacerlo porque le van a dar una prima por fichar por el Chelsea, que también ya se está diciendo y ya está saliendo la información que se le pagó una prima millonaria de 10 millones de euros al jugador, todavía no se sabe si esto es verdad o no, pero en todo caso el modus operandi de Memphis de pain es llegar y estafar al club en cuestión, pedir una prima de fichaje altísima, no es que yo amo este club, siempre fue mi sueño jugar aquí, ya saben el morata de turno y después ir cobrando cada que se cambie de club, de club, de club hasta que se retire, mira como estrategia para retirarte antes me parece maravillosa, como estrategia por amor al club no sé si es tan buena, pero ahora ya ustedes me dirán quien tenía razón y quien no, y ahora quisiera yo destacar esta pequeña batallita que existe en Twitter entre los que están a favor de que Memphis se vaya y los que están furiosos porque no quieren que Memphis se vaya, cabe resaltar que aquellos que quieren que Memphis se quede en el club es porque les estuvieron vendiendo propaganda, es porque les estuvieron diciendo es que Memphis llega porque ama al equipo, es que Memphis llega porque es el mejor del mundo y quiere destacar aquí, es que llegó cobrando menos y obviamente pues las intenciones actuales del FC Barcelona es que se largue para sacar un poco de dinero, por lo tanto está la prensa que acaban de contratar para desmeritar y para descreditar a Memphis Depay y está la prensa que se comió toda la propaganda que pagaron ellos mismos antes para inflar al jugador y para que el futbolista fuera el nuevo prócer, el nuevo Messi o alguna cosa por el estilo, entonces me parece cuanto menos curioso como esta persona, lean el siguiente tweet, los que decíais que pobrecito Depay que vino al Barça cobrando menos, pues es el mismo que quiere irse libre para tener una prima de fichaje y el Barça no puede ingresar nada, ni un centavo, jugador sobrevalorado y que no tiene nivel para el Barça, cuanto antes se vaya mejor el 9 para Lewy, hasta aquí pues yo puedo estar de acuerdo, pero le recuerdan algunos, algunos de los que tienen memoria que él puso en su momento fichajazo, eres muy bueno, es Memphis Depay el fichaje más rentable de calidad-precio de los últimos tiempos, auténtico espectáculo, vaya golazo de Memphis Depay espectacular, come to Barça, ven al Barça pronto, vino cuando estaba hecho pija y ahora es un sobrevalorado que no merece su carta, tremendo panqueque eres pibe le ponen, insisto el problema no es en sí, que el jugador Depay, pues Depay es un jugador que al final del día pues él tiene que ganar su dinero, él tiene que hacer sus negocios, él tiene que hacer sus cosas, pero claramente este es el problema por el cual yo denuncio tanto los canales propagandísticos, este es el problema por el cual yo estoy tan en contra de este tipo de canales pagados, ya sean por Bartomeu, ya sea por Laporta, ya sea por Víctor Font, o por el que ustedes quieran, inflar a los futbolistas a base de propaganda, a base de anuncios, es que Pedri es el mejor jugador de todos los tiempos y de la historia, es el nuevo Xavi, y Ricky Puch era el nuevo Iniesta, y es que este futbolista Araujo es el nuevo Puyol, y todo este tipo de cosas, lo único que hacen es asentar en la mente del aficionado que los futbolistas son prácticamente dioses, y eso cuando los tienes que traicionar, cuando les tienes que dar la espalda como a Memphis Depay, causa un conflicto, porque ya no te puedes echar para atrás, porque ya no puedes agarrar y cambiar la propaganda, porque ahora te estrellas contra el muro que tú mismo construiste, y entonces, el por qué estaban tan endiosados los futbolistas en la época de Bartomeu, era porque utilizaban mucha propaganda para inflarlos, y ahora en la época de Laporta, están haciendo lo mismo, utilizando mucha propaganda para inflar futbolistas que claramente podrían o no tener talento, pero que, oye, si tú vas a inflar jugadores, al menos que sea gente que estás muy seguro de que se van a quedar en el club, y es que hay argumentos perfectamente válidos para decir que se quede o que se vaya, viene gratis porque te elige, cobrando menos de lo que cobraría en otro equipo, te pide la carta de libertad para recuperar el dinero que no ha ganado porque vino libre, y repito, cobrando menos al Barça, que era su ilusión, y lo queréis echar como agua sucia, y se lo echáis en cara, tiene razón, es que lo están traicionando, si lo vemos desde este punto de vista, y si termina siendo mentira, que están, ¿cómo se llama? Bueno, es que hay una noticia que anda circulando en Twitter, o estaba circulando hace un par de horas, de que había cobrado una ficha oscura, una ficha por debajo del agua que se le habían dado directamente Joan Laporta, para que fichara de cualquier manera, a pesar de que Koeman estaba en la cuerda floja, pues si todas esas informaciones fuesen verdad, entonces pues no llegó tan gratis, ¿no? Llegó con dinero sucio, pero si todo eso es mentira, entonces tiene razón esta persona, vino gratis, perdió dinero, y ahora quiere recuperar su dinero, y lo están traicionando claramente, lo que tendríamos con un presidente que abrazó un maniquí, y sí, estoy hablando de Joan Laporta que abrazó un maniquí de Messi, porque claramente no se podía tomar una foto con Messi, porque Messi y su papá están fúricos, porque los traicionó, porque Joan Laporta se portó como un traidor, y solo los utilizó como herramienta política para llegar al poder, al igual que cualquier otro político haría traicionando, entonces insisto, hay muy buenos argumentos para ambos lados, yo no voy a hacer aquí la cara de la verdad, porque en realidad este tema está bastante turbio todavía, y no hay suficiente información como para saber si el traidor es el Barça, o si el traidor es Memphis, pero sea como sea, esto nos demuestra que aún en la nueva era, están habiendo decisiones completamente al estilo de Josep María Bartomeu.